muy pero muy buenos días estimados amigos bienvenidos un nuevo vídeo para mi canal de alejo vídeos y qué es lo que nos trae esta vuelta a este vídeo que es lo que nos trae estamos bien ahí estamos bien diseñar cámara estamos bien lo que nos trae un tema que me empecé a enterar de a poco de a poco en base a un arreglo que quería hacer y dije para esto la gente lo debe conocer y quizás muchos como siempre digo estamos bien ahí quizás muchos lo conozcan pero la gran quizás muchos lo conozcan y quizás muchos otros no yo en mi caso no lo conocía resulta lo siguiente tengo que cambiar un tanque de agua el cual es de fibrocemento tiene muchos años ya y como sé que duran aproximadamente 40 años los tanques de fibrocemento viendo un vídeo justamente en internet como lo rompían y una respuesta decía vos estás loco cómo vas a romper ese tanque una vez que recontra cancerígeno para vos y todos los vecinos que te rodean ahora con lo que hiciste es un desastre dije ¿qué será esto? bueno resulta resulta que los tanques los tanques de fibrocemento particularmente y miles de cosas en su momento contenían fibrocemento con asbestos o este amianto ¿está bien? hoy en argentina y creo que en casi toda parte del mundo está prohibidísimo el amianto por su poder carcerígeno digamos ¿no? ¿qué es lo que sucede cuando uno rompe un tanque de estos para bajarlo? empiezan a regar esas partículas esas fibras y uno al aspirar esas fibras este que son casi diminutas digamos las aspiras entran a los pulmones se estacionan ahí de 30 a 20 30 años te puede llenar a generar un cáncer de pulmón digamos es muy tóxico todo eso así que cuando vayan a cambiar un tanque de agua no lo rompan pero acá empezó mi segundo tema yo dije bueno a ver si está prohibido producirlo ¿cómo lo saco el tanque entonces? bueno empecé a averiguar a la municipalidad de los bomberos a todos los lugares que conozca que puedan asesorarme en este tema para decirme bueno ¿cómo sacamos el tanque? si yo no lo puedo sacar porque supuestamente es cancerígeno de 50.000 que habré mandado me contestaron solamente 2 solamente porque acá en Argentina se ve que no le dan mucha pelota y las empresas que hay que se dedican a sacar el asbesto o el amianto te cobran fortuna bueno una de las empresas una de las pocas empresas que me respondió me dijo la toma de muestra para ir a tu casa sacarte un pedazo de tanque solamente por sacar el pedazo de tanque vale 1.700 pesos vamos a ponerle que a los que no los vean de Argentina serán 170 dólares si 170 dólares más o menos 1.700 pesos y después me dijo eso solamente para la extracción de la muestra y después en el análisis sale 700 pesos más que son 70 dólares más o menos en un promedio entonces dije ¿cuánto me tengo? esto solamente por detectar si tiene amianto no estamos hablando de retirarlo entonces me pongo a hablar de una empresa y me paso un listado de empresas que lo pueden sacar bien con una grúa pero ¿cuánto me sale sacar un tanque entonces? digo hasta que uno más o menos me respondió y me dijo no va a pintarlo por adentro por afuera bueno hasta el día de hoy no sé bien qué hacer con ese tanque nadie me respondió la municipalidad del lugar donde tengo que sacarlo le pregunté ¿ustedes hacen el retiro de este tipo de cosas? pues tampoco lo puedo dejar en la calle que lo rompan porque empiezan a desperdicar porquerías por todos lados y bueno estamos al día de hoy que no sé qué hacer en algún momento lo tendré que sacar no sé si lo voy a sacar con muchísimo cuidado levantándolo con sogas con mucho cuidado que no se rompa envuelto en plásticos seguramente haré eso sé que mucha gente lo saque y lo rompe pero acá viene mi tercera inquietud uno se cuida por este lado diciendo bueno hay que cuidarse del amianto que se yo yo hasta no hace mucho ahora no porque es tan prohibida me lo dijo una persona que trabajaba en cuestiones de gas me dijo yo tenía una estufa catalítica que venía como una lámina dentro de algo que no sabía en ese momento que era que hoy me di cuenta que era amianto las estufas catalíticas venían con amianto y hoy viene una persona de gas a hacer un control a tu casa y te la prohíbe directamente dice eso es cancerígeno y te la tiras ahora yo estuve durante años aspirando digamos calor que generaba eso y uno que sabe si en realidad no aspiró toda esa porquería de acuerdo lo mismo que las pastillas de frenos juntas de motor todo venía con amianto y uno se trata de cuidar con esto y por otro lado quizás estuvo aspirando durante 20 años toda esa porquería así que uno se pero bueno uno no tenía conocimiento en ese momento del tema y los peligros que conlleva yo me puse a investigar le voy a pasar la lista de cosas que descubrí que puede generar el amianto cáncer primeramente, cáncer de pulmón mesotelioma asbestosis efusión pleural benigna placas pleurales fibrosis pleural difusa atelactasia redonda y toda esa porquería yo médicamente no sé bien qué es esto pero no es bueno porque te lo afirma el médico directamente y si te lo dice un médico no está bueno así que mi recomendación y consejo para el video del día a la fecha es que si tienen tanques con fibrocemento y tengan más de 20 o 30 años que los quiten más están rajados más están rajados los mismos de hecho yo a mí me empezó a llamar la atención porque uno voy por la calle voy por los colectivos y empiezo a mirar los techos a partir de esto la cantidad de tanques de fibrocemento que es infernal lo ideal ahora es tener los cuatricapas de plástico pero bueno me interesaba pasarles el dato de los peligros que tiene esta cosa cuando uno se va a cambiar un tanque y todo eso así que cuando vayan a cambiar el tanque de su casa por favor tengan precauciones no es vamos a romperlo y ya está traten de sacarlo no sé con soga sin romperlo y llamar algún volquete y dejarlo entero ahí no sé cómo se hace nadie me dio respuestas solamente me pasaron precios exorbitantes y debería haber algún ente del estado es más la entidad la entidad que me pasó el precio es una empresa estatal y se supone que es para ayudar a la gente me pasaron fortuna y digo bueno, está bien, si ya el estado me pasa estos precios exorbitantes así que bueno, era para informarlos sobre los peligros que contiene el amianto así que cosas que tengan con amianto en su casa ahora que sabemos el daño que genera yo las tiraría yo las tiraría si estufas catalíticas también las tiraría qué sé yo tanques de fibrocemento en su momento cuando uno puede económicamente que los cambie más si están partidos, rajados, qué sé yo porque esas partículas a su vez también caen al agua o sea que tampoco bueno es nada, nada es para informar, es una situación que está que ahora está prohibido ese material por ser cancerígeno y que durante miles de años he usado eso qué sé yo nada, yo veré la forma de cómo cambiar ese tanque sin romperlo me va a costar 10 veces más trabajo pero tampoco económicamente puedo pagar una grúa para que me lo saque y creo que el 99% de la gente que mira estos videos qué sé yo está en la misma situación que yo no va a contactar una grúa para sacar eso quien lo puede hacer que lo haga pero bueno, es lo que ocurre hoy en día estimados no quería dejar pasar este video comentándoles sobre los peligros del asbesto o amianto y para que se interioricen y si no me creen busquenlo en internet pongan peligros del asbesto o peligros del amianto y todas las consecuencias carcerígenas que genera ¿de acuerdo? yo le dejo acá una foto el tanque que tengo que cambiar y algunos tanques más para que vean los peligros de todo eso ¿de acuerdo? nada más estimados amigos cualquier otro link extra o data extra que quiero dejar de esta información digamos, lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video también hay cables, cables que venían en su momento el aislante, el cable, el recubrimiento de caldera en todos los usamientos así que bueno, estamos rodeados de ese cáncer pero bueno era un dato más para pasarles a ustedes sin más que decirles les mando un saludo suscríbanse a mi canal denle el le gusta si les gustó corran la voz de todo este peligro les dejo en mis redes sociales por acá, por el fondo, qué sé yo y algunos links a mis videos anteriores un saludo y hasta cualquier video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!